...escojas a tus colaboradores, agentes que tengan capacidad, que tengan experiencia, para que este tejido dañado del estado de Guerrero se pueda ir estructurando. Yo le platicaba ahorita con tu esposa Merce, que en ella tienes una gran fortaleza, yo creo que es gran parte de la fortaleza de Héctor.